Es un muy continuo gira en Hollywood Life y nos acabamos de encontrar this beautiful guy, que o sea, can't say anything else, Charlie López, que viene de México. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, hermosa. Muchas gracias. Pues contento de estar aquí en Los Ángeles. Me invitaron a participar en este show como juez VIP de baile. Yo baile, pues, muchos años en el grupo Garibaldi. Garibaldi. Se nota, ¿eh? La cámara puede observar esto. ¡Wow! Tampoco es tan grande. Pero contento, mi amor. Y además, mi primera entrevista con una mujer tan guapa, bueno, me voy a quedar a vivir aquí ya. Ay, bueno, me pongo muy nerviosa al día, ¿eh? Así, I can not work. Sí puede, ¿cómo no? Si no, yo lo hago que trabaje. Charlie, contame un poquitito cómo te gusta esto de estar viviendo acá a los Estados Unidos, la experiencia de trabajar acá en Hollywood. Mucho, mucho. Yo creo que siempre es bueno cambiar de aires, ¿no? Llevo muchos años trabajando en la Ciudad de México en conducción, en conducción de programas con el grupo Garibaldi. Soy empresario, tengo bares en México. Y ahora que me invitaron aquí, pues se me hace también un cambio de aire, ¿no? Un poquito de venir como juez. Además, me gusta el baile. Además, bailé durante 10 años, monté 500 fotografías. Entonces, me gusta mucho, ¿no? ¿Quiere decir que me puedes enseñar a bailar? Te enseño todo lo que quieras, mi amor. Con Charlie voy a aprender seguro. Bueno, se los prometo que las voy a dejar al tiro a todos. Charlie, ¿podemos mostrar alguna de tus imágenes, alguno de tus bailes? Claro que sí, puedes ver. Mira, y si la gente lo quiere buscar, lo puede buscar en YouTube, el grupo Garibaldi, o Charlie Ex Garibaldi, o Charlie Garibaldi. Y aparecen los videos que tuvimos en España. Ahora mismo vamos a mostrar tus imágenes, la tenemos ya guardada. Así que vamos a ver los videos de Charlie López, el hot boy, aquí en LA. Gracias. Gracias.